Con mucha música y baile, además de la aplicación de algunas dosis, así se dio por inaugurada la semana de vacunación en las Américas. En este 2023, el Área de Salud de la Caja Costalicense Seguro Social en Pérez Celedón tomó la decisión de realizar la actividad en el hogar de Ancianos Monseñor Delfín Quesada en Barrio Lourdes. La intención de esta semana es motivar a la población a vacunarse y completar sus esquemas básicos. De acuerdo a los doctores, por eso se preocupan tanto por nosotros, si no fueran los doctores nosotros ya los hubiéramos muertos. Entonces, un agradecimiento para todos ellos, de parte de la institución esta, que Dios los tenga con salud y que sigan adelante con esa vacuna. Algo muy precioso para nosotros porque ya estamos, no estamos en la casa, estamos en un hogar muy diferente y nos tratamos muy bien. ¿Y contenta que ya la vacunaron? Sí, ya me vacunaron. No, no me dolió. Eso es lo bueno. Duele más parís. Yo parí 11 hijos. ¿Tamaño poco? Sí, ya cumplí 90 años. Yo pienso que es un reconocimiento tal vez al hogar, ¿verdad? Porque bien que mal y aquí hemos hecho lo posible por hacer todo esto, este asunto de la pandemia de la mejor manera, ¿verdad? Y tanto es así que con cierta alegría y tal vez vanidad, pero aquí no se ha fallecido ningún señor ni señora por ese problema del COVID, ¿verdad? Entonces pienso yo, aparte de eso, hemos tenido grandísimo apoyo del Ministerio de Salud, del área de salud, esta doctora Prado y todos sus equipos siempre han atendido el hogar de la mejor manera con exámenes y cuando hay algún caso, ellos son muy atentos y desde luego que el hogar se siente muy complacido de pensar, de ver que el área de salud, digamos, que es la que dirige estas cosas, se haya pensado en hacer esta actividad aquí en el hogar de ancianos. Hoy ha sido un día muy importante porque, bueno, se está instando a la población a la vacunación y los adultos mayores del hogar, ya ahorita ya también se suman ellos a la quinta dosis. Por esa razón, esta semana se harán una serie de campañas y visitas a diferentes lugares con el fin de motivar a la población a vacunarse. Hoy se está inaugurando la semana número 21 de vacunación de las Américas, una estrategia aplicada desde hace bastante tiempo por la Organización Panamericana de la Salud en la cual damos un poquito más de énfasis en nuestra labor diaria sobre lo que es la aplicación de la vacuna en general, cualquier tipo de vacuna. Pérez de León siempre se ha caracterizado porque todos los años hace un trabajo extraordinario a nivel de hogar, a nivel de barrios, a nivel de los mismos puestos de vais o casas de visita periódica. Como le dije, hoy se inaugura esta semana y durante toda la semana el personal de primer nivel de atención estará haciendo barridos en los diferentes barrios. Por eso también les hago un llamado a la población de que no se asusten o no se preocupen si ven personas de la Casa Constituyente del Seguro Social ahí por sus barrios haciendo una especie de monitoreo y de barrio para, o con el objetivo más bien de llevar la vacuna hasta sus hogares, hasta sus casas y así poder aumentar la cobertura y pero sobre todo que no se nos quede nadie sin vacunar o completar los esquemas que normalmente se aplican durante los años, ¿verdad? No solo COVID, que eso es importante, que a veces la gente cree que solamente llegan a aplicar esta vacuna. No, no, ciertamente vamos a andar con la vacuna COVID, pero la idea es completar esquemas de cualquier tipo de vacuna, o sea, del esquema básico a los niños hasta las vacunas que nos tocan ya los adultos, la TD que se aplica cada 10 años, la Neumov-23 para mayores de 60 años o cualquier dosis COVID que le haga falta y a todos los niños las vacunas normales de esquema básico. Nosotros más bien iniciamos con una inauguración binacional con Panamá, siempre lo hacemos esperemos que a futuro lo hagamos aquí esa invitación porque siempre hacemos en conjunto ambos países este año se hizo en Concepción Bugaba, el viernes casualmente estamos por allá el objetivo más que todo es que todas las comunidades independientemente si están cerca de la ciudad o lejos puedan compartir. Entonces estas actividades se hacen en todos los cantones, en los cebáis en este momento, igual como aquí en la área de salud de Pérez Celedón nos está celebrando, así mismo está Buenos Aires, está Golfito, está Corredores, Cotobrus, Osa, todos ellos tienen actividades como murales, brochures, información para la población en general, aprovechar que las personas lleguen a la consulta médica y también darle la información y brindarle las vacunas. También tenemos los barridos que es casa a casa a través de los ATAP, también tenemos esa parte de lo que son las estrategias para esta semana. ¿Cuál es el objetivo? Aumentar todas las coberturas de las vacunas que estos últimos 10 años han disminuido pero en los últimos dos años todavía se incrementó más. ¿En cuáles casos? Por ejemplo, tenemos todos los niños menores de dos años que necesitamos completarles el esquema. La celebración busca promover una mayor aceptación y aplicación de las vacunas en todas las edades, así como mantener y recuperar los objetivos regionales de eliminación de enfermedades prevenibles por medio de la inmunización.